¡Listo! ¡Domingo! ¡Saludos a Alcorillo! ¡A Tillo! ¡A Tillo! ¡Las gracias a Tillo! Yo sé que Elcorillo viene aquí todo el otro. ¡Listo! 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 Que siguieron mucha música, mucho reggaeton. Así que eso es lo que yo tengo. ¡Nosotros los tienen que pedirlas! ¡Vámonos a ver eso! ¡Vamos a ver eso! ¡A la mano! ¡Vamos a ver eso! ¡Bien, sí! ¡Al Dios! ¡Divíilo! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Con una castería! ¡Que venga, vamos! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡No es que me gustan de avisar! ¡Ay, pero hoy! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡No! ¡Ya ha caído el río! ¡No! ¡No es que venga! ¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído la loma! ¡Ahí está volviendo el río! ¡¿Que río?! ¡Si te lo el pato! ¡Ahora no se ve! ¡Que venga! ¡No se ve! Me llaman el paso donde lo vamos a caminar. Uy, cabrón. A ver cómo lo vea, el video. ¿Por qué? Ay, qué bien esto. Dale, dale. A la casa, párate, párate. Esa es la casa de Awi. Mira, cabrón. Esa casa yo me voy a mudar con Glenda para ahí. Glenda, mira. Glenda, mira la casa donde te voy a llevar. La vas a vivir toda la vida ahí, hasta que te quede en el canto. O si no te llevo para esta, que está sin techo, pero mira. No importa, mi amor. ¿Y el cajo? Y mira el cajo mío. Es más, el cajo que te compré. Porque sé que te quedas sin onda. Te compré ese cajito. Para que te deshieras por ahí sin techo en la casa. Pero mi amor, ahí vamos a vivir felices. Y las paquitas en la casa. Y las pacas que te compré. Mira las paquitas ahí, para que nos des leche. Y las calzas. Y las pacas. Ya que ya se va con una bomba aquí, joder. Ya vamos. Porque nos vamos al centro, cabrón. Ré, grabó, graba hasta allá. Tienes agua, tienes agua. Aquí tiene agua. No, cabrón. Es que aquí no voy a cober agua. ha hecho yo aquí de grabar también porque ya me estoy cansando y aquí tiene que acabar eso también porque no no tienes que dejar eso para todo un día no yo no te voy a dar un día me voy a la charca me dice yo no sé dónde está la casa yo no sé dónde está la casa un momento se ha hecho feliciano eso está haciendo el cabrón nada más con el gafo con el gafo cabrón si estoy ciego puñeta el sol me está dando dale caminen para cogerlos ahí caminando mira que cosas chulas mira que cinco monumentos van ahí ay virgen santa dios me los cuide mira para acá han empezado las caídas espérenme el cabrón que me voy a caer aquí deja pararme aquí para que vean ese de abajo el río cabrón espérate cabrón qué pasó hay bache hay mucho bache por la orilla de allá de los peques mira para acá hay este bache ese que hay aquí mira era más que jode era más que jode conocido isra abuelo cabrón papi estoy encima del puente me voy a tirar de chora para allá de abajo muchachos y me tiró de chora donde caeré deja ver encima las piedras hay un charquito ahí que va ahí hay eso que no te lo han metido una vez era haciendo el trometillo dale pero si van por aquí ¿solo es loco? ¿por qué? ¿dónde vamos a usar eso? ahí por el paso hija nos vamos a caer ahí eso es que es vara caemos allá abajo mira ese charco está hondo ahí uy le ve salando yo me voy a tirar a probar que sale con la vaca ahí muerta deja que salga porque ella necesitas salir a coger la gente ¿una tortuga? sí ahí está deja ver si la veo lo veo sale hija puta la que la veo yo miraba allí encima la piedra para ¿cuál? la que haya manchado la que se vaya no eso no es bicho es una no sé que allí hay una está allá la pajuncia que está allá pues encima de una piedra está allí mirad allí pero hasta aquí abajo está el de pedir para usted ya de esto pero eso sale ahorita a ver si yo la veo acerca te voy a decir mira que el cabrón mira que el cabrón grávate el cabrón ya para abajo Gaby te voy a decir salte salte déjame grabar a Gaby y no cómo vamos salte te vas para acá mira Gaby donde va mira el desgraciado este mira Gaby salte salte 27 de cobra de la chota hay que bajar y cruzar al agua allá hay mucho bache yo me voy a caer aquí con tu cámara estoy grabando bien cabrón a los muchachos la cuestión es caminar por encima del agua ¿verdad? yo lo dije puñera y no vuelvo para abajo Miguel lo que te perdiste hay un fucking boqueto aquí me voy a caer zumba esto cuando crece tiene que hacerlo en algo cabrón pero mira Gaby dice que la última vez que él vino, cogió por ahí adentro, por adentro de esa agua que está tan limpiecita, ¿ven? Ellos quieren coger por allá, Jiba. Y ellos quieren coger por acá, Jiba. ¿Qué ustedes creen? Mira para allá, subir a ese cercejo. ¿Ah, Gaby? ¿Ah, cabrón? ¿Qué haces? Yo paré más fácil. ¿Para qué mojando los pies? ¿Mojarse los pies con esa agua? Pues, cogimos por acá, Jiba. Esa agua tiene debilidad, Jiba. Miguel, escucha. Míreme, usted es un toro. Esto que se dice Martín. Usted es un cebu. ¿Ya oyó? ¡Ay, Gaby, Dios! Y el de atrás es más cabrón. ¡Adiós! Aquí los que son hormigas puras. Mira que ahí que me respondió a mí, papá. ¡Ah, Diablo! No, llega a otro. Ahí viene algo, Jiba, me caí. No, que me llevo a caer, papá. Voy a caer allá en el carajo. ¿Cuál es donde está? ¿Cuál es? A Bairi. ¿Cuál es? Esa es la espina que está en el auto. Es el plancho que está en el auto. ¿La espina? No. Ya yo las pasé ni cuenta de ahí a lao. Y me caigo. ¡Y! Al piso, papá. No, si me caigo por ahí para abajo, créeme que no voy a... No, no voy a poder ver la Jeva cuando llegue. ¿Dónde viene? El miércoles. ¡Apiciado! ¡Avispa! No sé dónde están. Ya no, mira que hace aquí de allá abajo, cabrón. Mira, se ve como que claro de allá abajo. ¿Ahí es que vamos? ¿Dónde está la cascada? ¡Ah, ya! ¿Falta mucho? ¿Y si me caigo? Una culebría. ¡Apiciado! ¡Apiciado! No, vamos a pasar el cajo, ¿viste? Escucha, Gaby. ¿Vieron los pasados esos a pie? Espera, pero eso pasamos con el cuacro. El cuacro pasaba por ahí. A ver si hay de faro. Es que ya lo sabía, lo estoy tirando por la cámara para que lo compre. No, por qué lo vayan, ahí está. Se mata la mula. Mira, ¿qué es lo que estamos en la mula, cabrón? Mira, mira aquella mierda, mira aquella mierda, mira aquella mierda que está ahí, ahí la capacidad que está ahí. ¿Para qué? ¿Está muy salto? No me dé que me voy a ir a estar aquí allí. Es que se paga, es que se paga. Mira, Gaby. Dale, dale, dale. ¿Estás al lado? ¿Qué es eso ahí? Una meata. ¿Dónde, Gaby? Es niña de la cámara, ven. Gaby, echando una mea. Ya termino. Buscando guayabera. Buscando guayabera. Papi, esto es boquete que hay aquí de las vacas. ¿Está de cabrón? Esto es comer las goteras, las almohaduras. Aquí vos tenés que ponerle pausa. Porque me voy a caer, ¿oíste? Pausa. Una, dos. ¿El qué? Yo. El camarógrafo, tiene vida todavía. O el fotógrafo. Yo voy a bajar ahora, Gaby. ¿Qué? ¿Dónde hay que bajar? Gaby, se vea. ¿Dónde voy? Viene que hacer risco, mi gente. Donde va Gaby, pero allá abajo. Cuidate que Gaby caiga la boca abajo. Esto es histórico. Gaby, ¿cómo bajaste? Un saludito a la cámara, Gaby. y bajando la hija pasando por ahí y son todos en la lenta flipos gabi y babi por ahí a ver si yo quiero pero la cara es que yo veo mi gente de nargas y las piernas rompió las patas y yo sigo grabando papá yo soy de cría hasta que la cámara gota de humo me mato esto es agua purificada llegamos a la cascada esto conlleva tiempo eso eso ahora con la pieza la mujer a ver déjalo que están echando un polvo déjalo que se vaya ya déjalo que se vaya ay ya se está acabando la cinta son muy manso se te quedan en tus manos se llaman al costero alicottero mamífero déjeme grabar la cascada ya se fue para hacer el amor ahí abajo no tiene precio estábamos bajando sale esto como que se está acabando esto es parte de la cueva de camuy vamos a seguir observando los termómetros psicológicos esta cabrón esto fue donde el diablo hizo el nido y no volvió porque le quedaba lejos mira hay un caje rico aquí donde están los muchachos mira por ahí para abajo que el que caiga mira mira mi hija La agua está cogiendo solo de estos. Esto es pa macho, papi. ¿Cómo es? Es pa macho. Gaby, dale, que te tengo ahí. ¿Y ahora? Mira un mil. Mira un mil, cabrón. A ver si quieres año. Qué cabrón. Lo lindo es para subir, eh. Ya, lo sale abajo el Gaby, este cabrón. Quedó de abajo. ¡Ah, sualga, está la mala, cabrón! Vamos a verlo aquí. Date un close up. ¿Cómo cada uno quiere que te atinen? ¡Cabrón! ¡Maldita sea! ¿Por dónde hay que bajar, puñeta? ¡Ay, oye! Esto conlleva tiempo. ¡Y yo, no me jodas, ¿verdad? ¡Ah, bien! Yo voy a ponerle pausa. ¡Ya! ¡Quiero comer las chuchas! ¡No, escuche! ¡Vamos a seguir, cabrón! ¡Gripo, ven acá! ¡Gripo! ¡Este quiere la que me va a bajar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah, chua! ¡Este es una cura! ¡Ah, sí, espera, sí, espera, acá! ¡Sí! ¡Que me está mojado! ¡Sí, hay boquete para acá! ¡Allá! ¡Papá, el monje, mira! ¡Eh, no sé el camino para irle, nene! ¡Ey, a poco! ¡Papá, pero qué pasa, cabrón! ¡Este, cabrón! ¡Ay, vieja, papá! ¡Mira la cueva! ¡Mira la cueva! ¡Mira para allá! ¡Mira la cueva! ¡Mira el charco! ¡Mira que este hay abajo, qué lindo, papá! ¡Vamos a subir por ahí! ¡Ya, ya esa agua son limpia! ¡Mira! ¡Mira, mira esa agua! ¡Mira el charco ahí, te voy a ir a la cueva! ¡Son limpias! ¡Cuidado, que me voy a bajar! ¡Porque si yo bajaba por ahí! ¡Ahí está lavando! ¡No, no! ¡Para ser, que estás que para el que vea! ¡Diablo! ¡Para bajar, no lo voy a bajar! ¡Ahí tiene que estar un burro! ¡Mira! ¡Para ir a ir aquí! ¡Para ir a ir por allá, aquí, porque hay un camino! ¡No, el dinero que se cambió ya está perdido, aquí, mira! ¡Está perdido! ¡Mira, aquí, ruina! ¡En medio de las piedras! ¡Hay que cruzar! ¡Pero ya, sí! ¡Hay que cruzar el charco ese, mira! ¡Que hay que nadar un ligado! ¡Sí, ese charco ahí hay que nadar! ¡¿Y por las piedras no se puede pasar?! ¡No! ¡Pero las piedras no se puede pasar, ¿verdad? ¡Y que afuera no se puede pasar! ¡Y tuvieron los jopas, los tiramos! ¡Yo traigo un pantalón, pero yo no se los los voy a cruzar! ¡¿Por qué? ¡Se cruza ahí! ¡No llego yo! ¡No llego yo! ¡Y él vea! ¡Manda a un loco que no vaya al cliente, que te jodos! ¡Es la que busquen para arriba! ¡Eh! ¡Sindo! ¡Está el balón! ¡Mira la tortuga! ¿Dónde? ¡Mira la tortuga! ¡Mira allá, mira allá! ¡Mira la veo, Pablo! ¡Mira allí! ¿Dónde? ¡Mira Gaby! ¡Mira allí! ¡Mira cojo! ¡Mira allí! ¡Mira allá, mira allá! ¡Esa chiquitita! ¡Mira cómo va! ¿Dónde cogió? ¡Mira allí! ¿Dónde cogió? ¡No, la otra tiene ahí! ¡Mira acá! ¡Mira allá! ¡Mira acá! ¡Mira allá allá! ¡Mira nada! ¡Mira la escalera ! ¡Ah! Yo nunca había vistos! ¡Conislados! ¡¿Esa chiquitita! ¡Ah! ¡PIN地方! ¡PIN地方! Uh! ¡S below! ¡ złé! ¿PIN地方. Vamos hasta ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. automóvil. Linda, te compré esa copita para que salieras por ahí, a janguear con las muchachas. ¿Te gusta? Es tuya, mi amor. Es tuya. Mira el guía. ¿Te gusta? Es tuya. Toma, Linda. Las llaves de la casa. Las llaves de la casa. Te las entrego a Abby. Gracias. A la casita. Vámonos, vámonos, vámonos. Linda, están cerca del Capitolio. Mira las banderas. Está la Trooper ahí. Pero el Capitolio, Abby. El Capitolio queda por aquí. El Faro. La Trooper. Cogerla más de cerquita para que la vean. Esta es la joyita de Jackson, papá. No hay liga como para ella. No hay ninguna. Bye, bye. ¡Rica! ¡Rica! ¡Rica!